Bueno, buenos días a todos, perdón también por el malentendido del horario, la verdad que yo estaba preparado para las 12, así que bueno, justo vi el contacto de Andrés y bueno, hubo un tema de horario, pero bueno, suele suceder, así que ningún problema. Bueno, les cuento un poco, ¿de qué se trata Fudo para aquellos que no lo conocen? Fudo es una solución del tipo CloudBase, un sistema en la nube, para la gestión de negocios gastronómicos. Esto en concreto, la plataforma resuelve la operación y la administración de restaurantes, bares, cafeterías o algunos otros tipos de negocios gastronómicos, como puede ser por ejemplo también un food truck, un negocio de delivery o todo lo asociado a la gastronomía. Bien, esto es un emprendimiento que comenzamos con uno de mis socios, Juan Manuel Cuello, hace unos, van a ser 10 años atrás. Esto surge de una experiencia propia en la gestión de negocios gastronómicos, por esas particularidades. Yo soy ingeniero, Juan Manuel también, y en aquel momento tuve la experiencia de administrar dos negocios gastronómicos propios. Yo vivo en Mendoza, en el oeste de Argentina. Así que bueno, tal vez esa experiencia y de la contratación de un software para gestionar esos negocios, un poco también con mi perfil de inquieto y también esa cosa que tienen los ingenieros de tratar de pensar las cosas, cómo se pueden resolver de una manera mejor. Me encontré con que había una oportunidad interesante, estamos hablando en el año 2000, fines del 2011, cómo se podía resolver esto de una forma más interesante y sobre todo que agregara más valor a la necesidad. No solamente, yo en aquel momento pensaba, no solamente en la necesidad de registrar la información en el mismo negocio, sino también la posibilidad de consultar esa información de modo remoto. Esto de hacer portable la información. Entonces empezamos con Juan Manuel a debatir la idea de llevar esto a la nube. En aquellos momentos se estaba empezando a hablar del cloud base y todo este tema de los negocios en la nube. Así que bueno, decidimos empezar de cero esta solución full online, es decir, 100% en la nube. Lo cual en su momento era como bastante loco, ¿no? El hecho, las personas con las que hablábamos y nos decían que un sistema full online no tenía sentido porque qué pasaba cuando venía el famoso offline, al cual al día de hoy fudo todavía no responde. Es decir, nunca hicimos fudo offline, siempre fue una solución online. Pero nos tuvimos que enfrentar a esa objeción permanente que nos llegaba a decir, bueno, ¿qué pasa si mi negocio está full de gente y me quedo sin internet? Bueno, parecía ser un limitante, pero bueno, fuimos de alguna manera testeando y validando y tratando de sostener esa idea. Y bueno, la verdad que hoy confirmamos, bueno, confirmamos hace un tiempo igual de que no estábamos por el mal camino. Hoy todo lo que es software se mueve hacia la nube, hacia ser online, por un montón de razones. Y un poco vamos a entrar en esa parte que les quiero contar de la ventaja que veíamos desde el día uno de ser 100% online. Así que bueno, desarrollamos esta solución, mucha etapa de iteración, ese famoso ciclo crear, medir, aprender del Lean Startup, teoría pura de esos ciclos de iteración, lo usamos un montón. Y ahora les cuento un poquito cuál fue nuestro concepto inicial, esto que vamos a hablar, que es el motivo de este webinar de Inside Sales y ese concepto, cómo lo aplicamos a esto que les comento. Así que Andrés, ahí no sé si querés aportar algo o vamos para adelante con eso. No, no, súper interesante y me acordé de, yo empecé a trabajar en software as a service también en esa época y pasaba algo parecido, que era tipo esto no, y nada, bueno, el primer caso es este, Salesforce que nombrás y un poco, yo un poco recién ya estuve hablando un poquitito de Inside Sales, pero con Inside Sales vamos a hablar, que es un poco venta por teléfono, sin ser con center, digamos, como es venta, pero es como gente en la casa. Nada, eso, te dejo la palabra, yo perdón, estuve justo mandando el mail para los que no supieron conectar, decirles que se conecten ahora, así que ya con eso, pero bueno, ya estamos ahí adelante. Bien, entonces bueno, para llevar el relato hacia este tema de Inside Sales, como comentaba Andrés, claramente nuestro modelo de negocios era SaaS y es SaaS. Para los que no están muy familiarizados, SaaS es software as a service, software como servicio, que la particularidad que tiene este modelo de negocios, hoy bastante común, imagínense que en aquel momento no existía Spotify, no existía Netflix, entonces era difícil asociar el modelo de negocios a nuestra propuesta. Pero esto que les decía, la particularidad que tiene este modelo es que realmente es un modelo muy propio del software, que se ha tratado también de imitar en algunos otros segmentos, algunos otros verticales, pero esto nace del software y realmente es un modelo de negocios muy poderoso, porque es un modelo de negocios que responde a una gran escala, que era lo que nosotros veíamos desde los primeros días de este emprendimiento. ¿Por qué? Porque al ser un modelo de negocios que aplica a una solución que está en la nube 100%, esto elimina las barreras geográficas, es decir, que uno puede ofrecer la solución en distintos países, en distintos lugares geográficos y realmente ampliar el tamaño del mercado de una manera muy, muy significativa, porque uno pasa de enfocar una solución a un área geográfica específica, a varias áreas geográficas, y a nivel solución es bastante fácil, digo, por ahí no sé si fácil es la palabra exacta, pero es totalmente posible adaptar la solución a distintos mercados, para responder a la necesidad concreta de distintos mercados, que era algo que también íbamos a validar. Y dentro de este modelo de negocios SaaS, existen tres pilares que son los que sostienen el modelo. SaaS responde a una buena adquisición, en primera instancia, es decir, uno tiene que preparar su modelo operativo para poder adquirir nuevos clientes en volumen, ese es el primer pilar que sostiene este modelo de negocios. El segundo pilar es la retención. ¿Por qué? Porque este es un modelo de ingreso recurrente. Entonces, normalmente una compañía que aplica el modelo de negocios SaaS, obtiene rentabilidad de sus usuarios en el tiempo. Entonces, la retención aquí es clave, porque ya vamos a ver, les voy a mostrar un poquito un gráfico simple para aquellos que no están muy familiarizados, entiendan el concepto. Cuando uno adquiere un nuevo cliente, tiene lo que se llama un CAC o un costo de adquisición, y ese CAC se recupera con el revenue o ingreso recurrente. Y eso se transforma, un poquito yendo más adelante en el tiempo, en lo que es el famoso lifetime value, que es otra métrica muy propia del SaaS, que en combinación con el CAC, que es el costo de adquisición, me permite de alguna manera validar el modelo inicialmente, y posteriormente ajustar la performance de ese modelo, haciendo una relación entre el CAC y el lifetime value. Vamos a hablar un poquito más de eso un poco más adelante, no me quiero adelantar, pero sí les doy una base para que ellos no están muy familiarizados en el tema. Si no es como llenar un balde pinchado, es la metáfora con la retención, digamos. El fantasma que siempre nos persigue, y esto les pasa a todos los que hacen SaaS, es el famoso churn. El churn es la tasa de abandono, son aquellas suscripciones que se van, es decir, aquellos clientes que vienen con su recurrencia, un día dicen, esto no me sirve más, o pasó algo, y se van. Eso no se salva a nadie, ni nosotros, ni ninguno de ustedes, esto es para todas las empresas. Pero bueno, hay estrategias o hay técnicas para de alguna manera poder controlar ese churn y tener una predicción de con qué churn voy a vivir en el desarrollo de mi empresa. Entonces lo puedo administrar. Ahí también podemos hablar un poquito de eso, pero son esas tres métricas claves del modelo SaaS, que les voy a agregar una última, que se llama ABG, que es el ticket promedio. Y les diría que esas cuatro métricas cierran el modelo de negocio SaaS, que son el costo de adquisición, el ticket promedio, que es el valor promedio que paga cada uno de esos suscriptores. El lifetime value, que sería el valor monetario en la expectativa de tiempo de vida de ese cliente. Es una métrica que habla de una expectativa de ingresos, pero muy utilizada y muy poderosa también para poder administrar el modelo. Y por último, el churn. Entonces con esas cuatro métricas forman ese otro pilar importante del modelo. Y el tercer pilar, yo les hablé de tres pilares del modelo SaaS, dijimos uno, adquirir, dos, retener, y tres, muy importante, monetizar. Atención con esto, porque esto es lo que hace súper interesante el modelo. Acuérdense que si nosotros podemos adquirir clientes en un buen volumen, somos capaces como empresa de retener esos clientes en el tiempo, que ya dijimos que estaba asociado a esa expectativa de ingresos. Y aparte, somos capaces de aumentar la rentabilidad por cliente en su tiempo de vida, es decir, en el tiempo que ese cliente mantiene la relación con nosotros, asociado a esa recurrencia, somos capaces de hacer upselling, es decir, de tener venta incremental y elevar ese ticket promedio que hablábamos que era otra métrica importante de este modelo. Entonces recuerden siempre, para aquellos que hacen SaaS y aquellos que no están muy familiarizados, adquirir, retener y monetizar. Esa es la clave del modelo. Y eso es lo que vimos inicialmente en este emprendimiento. Y ahora sí vamos un poquito al famoso go live, o decir, bueno, ¿qué hicimos? O bueno, por ahí, ¿cuál es la salsa secreta de esto que hablábamos de la efectividad en adquisición y demás? Así que ahora entramos en esa parte. ¿Todo bien, Andrés? Sí, 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 perfecto. Y a ver, SaaS es una cosa que a mí también me apasiona. Y esto que contás, hay dos cosas que tengo que... Uno, esto que contás del upselling. El plus que tiene además es que no tenés casi costo de vendedores, porque ya tu cliente está, ya conoce la plataforma, ya tiene la confianza depositada en vos. Entonces, si vos medianamente estás trabajando bien y ofrecés algo, es muy probable que si el cliente lo necesita, que lo adquiera. Así que eso, de nuevo, es algo que... De hecho, yo en sirena mucho he hincho de que empecemos con tickets bajitos, porque con que el cliente pruebe un poquitito eso, ya después va a ser el primer paso a que agrande el ticket. Exactamente, sí. Justamente eso es lo que vamos a charlar un poquito. Les voy a contar un poco ahora el tema de cómo configurar una barrera de entrada realmente muy baja. Claro. Es muy propia de este modelo. Que la persona, o sea, que los usuarios ingresen a nuestra comunidad, por decir así, de usuarios. Y después viene la etapa, como técnicamente podemos llamarla, de farming, en donde nosotros podemos sembrar sobre esos clientes que ya tenemos, para el día de mañana poder cosechar o poder obtener mejores ingresos de esa misma persona. Y yo en este caso lo ejemplifico diciendo que siempre es más fácil mantener una relación e incrementar monetariamente una relación. Es decir, poder venderle un servicio incremental a un cliente que a un no cliente. Porque ya tenemos una relación comercial. Entonces, realmente el SaaS no admite no hacer upselling. O sea, es un no negociable ese tema de nada. Tal vez vamos a ver en el modelo cómo funciona. Así que ahora un poco para ir a la historia, si quieren les comparto pantalla para mostrarles algunos slides que generé muy básicos. Pero bueno, ahí están viendo, ¿no? Sí. Perfecto. Bien, para aquellos que no conocen Fudo, esta es la interfaz básica del sistema. Esto es la, obviamente Fudo es navegador. Esto es un navegador que están viendo la interfaz. Fudo resuelve la operación de tres modalidades de venta de negocios gastronómicos. Que es el servicio de mesas, que es lo que estamos viendo aquí. El servicio de mostrador, que sería la venta tipo takeaway. Y el servicio de delivery, que obviamente son envíos a domicilio. Fuera de esas tres modalidades de venta, el sistema incluye todas las funcionalidades necesarias para administrar el negocio. Como son control de inventario, registro de ventas, reportes gráficos, base de datos de clientes, de productos. Bueno, una serie de reportes y métricas también propias del negocio que van a ayudar a gestionar este negocio. Entonces, para nosotros, cuando diseñamos el modelo comercial de esta SaaS, de esta empresa que están viendo con este producto, con la interfaz de este producto, pensamos desde el primer día en un flujo como este. Claramente, nosotros decidimos encarar un proceso, como se llama técnicamente, de lead generation. Y esto de lead generation funciona, este gráfico lo representa muy bien, porque comienza, si vemos aquí del lado izquierdo, con una propuesta de inbound marketing. Es decir, que vamos a tratar de generar valor a esos usuarios, a esas personas que están en internet tratando de resolver una necesidad, o investigando sobre las formas de resolver una necesidad. Entonces, vamos a generar estrategias. En Fudo, principalmente, utilizamos los mecanismos básicos de marketing digital, que son SEO y SEM. Es decir, SEO, posicionamiento orgánico en buscadores, y SEM, marketing en motores de búsqueda, principalmente Google Ads, que es la plataforma de anuncios de Google. Y a partir de ahí, comienza la generación de leads con una estrategia de muy inbound. Es decir, muy de atracción y muy de generación de valor. Pero valor, atención con esto, no tanto el valor que tanto se habla, y que todos hablan de valor, sino que, para que esto funcione, realmente el valor tiene que ser un valor genuino, y tiene que ser una experiencia verdaderamente asociada al valor. Ahora les voy a explicar un poquito más cómo trabajamos eso en Fudo. A partir de ahí, estos leads ingresan en un funnel, en un funnel comercial, un funnel del sector de sales de la empresa. Y fíjense esta particularidad, que en este gráfico me gusta mucho mostrarlo, esos engranajes hablan de que esto se construyó como un proceso, y se le fue dando forma, se fue ajustando, para que se transformara en lo que termina siendo una sales and marketing machine. Es decir, esa máquina que responde a un proceso bien diseñado y automatizado, en el cual el resultado final es ingresan leads y salen clientes. Y fíjense que cuando salen los clientes del funnel, o sea, en la parte, en el top of the funnel, en la parte alta del funnel, ingresan leads, por la parte de abajo salen clientes. Y fíjense que el proceso continúa, porque esos clientes, uno como empresa, se organiza para tratar de que esos clientes cumplan su expectativa del día uno, en el que decidieron buscar una solución para poder resolver esta necesidad. Y trabajemos este concepto, también bastante común, de Customer Success, en el cual vamos a acompañar al usuario, ya en este caso al cliente, durante todo su tiempo de vida, es decir, durante toda su relación con la empresa. Así que bueno, hasta ahí vamos bien. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Justo, mira, antes de que te conectaras, Juan Pablo creo que fue que preguntó ¿Cuál es la mejor estrategia para adquirir leads? Si es contenido, bueno, vos un poco hablaste, contenido, ads, yo un poco di mi opinión, pero me gustaría conocer la tuya, y seguro que a Juan Pablo también. Sí, claramente, ahora vamos a ver un poquito, les voy a mostrar un funnel para responder esa pregunta. Este es el funnel integral del modelo de lead generation. Fíjense que en este funnel vemos, en la parte de arriba, las primeras cuatro etapas, son las etapas de marketing, y está fusionado con las etapas siguientes, que son las etapas de sales. Esto responde al concepto de esa sales and marketing machine, en donde tanto marketing como comercial están fusionados. Y acá respondo a esta pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de generar leads? Obviamente, esto va a depender mucho de la solución, del producto que esté por detrás, pero en mi experiencia les puedo decir que la mejor forma de hacer esto es generar una experiencia, es lo que les hablaba del valor, horizontal, es decir, en todos los estadios, lo que se llama el customer journey, este viaje que hace el cliente en relación con nuestra empresa, tratar de que sea positivo y que aporte valor en todas las etapas. Si vamos al caso de fudo, nosotros lo que veíamos, es decir, imaginémonos a la persona que está del otro lado, que tiene la intención o la motivación de resolver una necesidad, que en el caso nuestro, hablando de fudo, es el hecho de poder administrar su negocio gastronómico. Entonces, ¿cómo nosotros llevamos eso? ¿Cómo llevamos nuestra solución a generar una experiencia en las distintas etapas del customer journey de esa persona? Lo que hicimos fue poner en línea y hacernos incontrables, que es el primer gran desafío, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente encuentre a fudo en internet? Bueno, ahí hay un montón de trabajo tanto en SEO como en SEM y también en Inbound, es decir, en generar contenido distribuido para que las personas puedan llegar a nosotros por distintas formas, a través de búsquedas, y obviamente como complemento en redes sociales, y bueno, se arma todo lo que se llama el marketing mix, en donde uno puede mostrar su imagen y mostrar su marca, mostrar su propuesta en distintos medios. Pero en el momento, ahí estamos hablando de la etapa de awareness, que sería la etapa del top of the funnel de marketing, o sea, es la etapa de las primeras etapas de marketing. A partir de la interacción, que fíjense es la segunda etapa y la tercera, que es la de acción, nosotros lo que dijimos es hagamos una propuesta muy tentadora, ese famoso call to action que nosotros en marketing estamos acostumbrados a incluir en nuestro sitio. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Acuérdense, cuando generamos el modelo de negocios, ese canvas, model famoso, empezamos por el corazón, que es la propuesta de valor. Bueno, acá nosotros en digital, en nuestra web, vamos a hacer una propuesta muy concreta y vamos a tratar de tentar a esa persona con esa acción que es el famoso click que nos va a regalar y ese click, en nuestro caso, lo llevamos a crear un acceso en el sistema. Entonces, de nuevo, pensemos en la experiencia de esa persona que necesitaba o estaba, tenía la intención de buscar una solución de software para su negocio gastronómico y nosotros Fudo nos hicimos encontrables, fuimos capaces de presentarle una propuesta concreta, atractiva y sincera de decir, pruebe el sistema por 30 días sin cargo, le presentamos el famoso call to action que acá se lo voy a mostrar, un poquito, voy a adelantar un poquito y ya vuelvo. Esta es nuestra web comercial para que tengan una idea de cómo se implementó esto que les comento. Fíjense esos botones que ven, que prácticamente nos persiguen durante todo el sitio, donde nosotros tratamos de una forma muy limpia, como verán, esto es una web con un estilo de landing, es decir, una web bastante limpia y resumida en contenido y nuestra propuesta es concreta, es decir, usted busca una solución, pruebe la gratis y es concreta y es sincera. Nosotros ofrecemos la solución full por 30 días sin cargo y sin compromiso. Es decir, la persona en cualquier momento puede abandonar la prueba y nosotros no tenemos ninguna no tenemos ninguna estrategia de perseguirlo, de abrumarlo, de... Ninguna. Sinceramente, nosotros ponemos el foco en las personas que realmente están interesadas en resolver una necesidad concreta y esas son las personas foco de nuestro desarrollo comercial que ahora vamos a revisar. Entonces, para cerrar este tema, la mejor forma es pensar un buen marketing mix y sobre todo, antes de pensar el marketing mix, pensar cómo voy a ofrecer o cómo voy a aportar valor a ese usuario, a ese buyer persona que yo debería definir para mi negocio. Cuáles son las características de ese perfil, de esa persona que yo entiendo que es consumidor de mi solución. Entonces, un poco empieza por ahí y el hecho de conseguir leads de buena calidad y en volumen viene por ahí, viene por entender bien cuáles son las características de nuevo, ese buyer persona, tratar de dibujar cómo es el customer journey, es decir, cómo sería el viaje que esa persona va a hacer en relación con mi empresa, cómo quisiera que fuera y planear mi estrategia para que eso realmente fluya y sea realmente muy, como les decía recién, muy horizontal, muy limpio y muy claro en las distintas etapas. Así que bueno, vamos un poquito después de este funnel, fíjense que lo que nos entrega el funnel de marketing son los famosos leads, para aquellos que no están familiarizados con la terminología, un lead técnicamente es un dato, o sea, es algo muy, es el resultado de una estrategia de una campaña de marketing y es la materia prima de mi equipo comercial, es decir, mi equipo comercial se alimenta de leads y obviamente sus resultados son clientes. Marketing se alimenta de usuarios que son NN, son esos usuarios que trackeamos en Analytics, por ejemplo, que no sabemos quiénes son, que son esas personas que están navegando en Internet y su resultado es un lead, en donde el lead ya es un dato, es un concepto concreto, yo algún dato de esa persona tengo, o tengo su mail, o tengo su teléfono, o tengo su nombre, o tengo algún otro dato concreto que me permite desarrollar una estrategia comercial o un proceso comercial. A mí me van a escuchar hablar mucho de proceso, proceso comercial. Y después las etapas de evolución dentro del proceso comercial son lead, prospecto, como lo ven acá, oportunidad y finalmente el cliente. Acuérdense siempre de ese flujo, lead, prospecto, oportunidad, cliente. Y vamos a ver cómo podemos atacar ese proceso de transformación de leads en prospectos y de prospectos en oportunidades y obviamente esas oportunidades en clientes. Para eso nos vamos a meter en el diseño de un equipo comercial del tipo Inside Sales. ¿Hasta ahí estamos bien, Andrés? Perfecto. Yo tengo una pregunta ahí respecto del funnel. Todo lo que tiene que ver con lead, nada, con generación de contenido y lead. ¿Ustedes en lead trabajaban en generar solo el prueba a lo gratis? ¿Ese dato de una persona interesaba en el producto? ¿O también trabajaron con lo que llaman lead magnets? Por ejemplo, se descarguen un contenido o algo vinculado a lo que dueño de un restaurante le puede interesar, pero no necesariamente es la solución. Sí, eso es algo que ahí en Fudo tenemos una particularidad y es buena la pregunta. Para nosotros el lead el lead Fudo no es tan lead, es un poquito más prospecto. ¿Por qué? Porque nosotros llamamos leads a las personas que crean una cuenta en Fudo para probar el sistema por 30 días. Lo cual en la teoría de marketing, analizando lo que se llama la teoría del esfuerzo, es una acción que tiene un valor bastante más importante que el del lead. Porque el lead, como decía Andrés, puede ser una persona que llega a nuestro site y, por ejemplo, se suscribe para recibir un boletín o un newsletter, nos deja sus datos para ampliar información o descarga algún contenido que nosotros hayamos podido generar, ya sea en un blog o en el mismo site. En nuestro caso, y un poco analizando el perfil de nuestro cliente, que no es justamente este buyer persona, no es una persona profesional, empezando por ahí, es un idóneo, o es una persona de oficio, porque este es el perfil de nuestros buyer persona. Imagínense los dueños de negocios gastronómicos pequeños, de barrio, que es nuestro target, es nuestro segmento. Acuérdense que la segmentación es algo muy importante también en una solución. Ningún producto es para todo el mercado. O sea, uno debe claramente segmentar y decir, bueno, de este mercado, ¿cuál es mi segmento? En el caso de fudo, nosotros, el segmento es lo que llamamos la base de la pirámide. Si entendemos al mercado como una pirámide, la base es el target directo de fudo, que está compuesto por negocios de operación simple, personas de oficio, no profesionales, y negocios de operación sencilla. Pueden ser restaurantes no muy complejos, no estamos hablando de restaurantes de hoteles, restaurantes de casinos, sino que estamos hablando de negocios normalmente de operación familiar, operación en la cual en la caja de ese negocio van a encontrar el dueño del negocio. Entonces, ese es nuestro buyer personal. Y en esto entendimos que esa persona normalmente, cuando tiene la intención, no suele empezar por la descarga de contenido, dejar sus datos, sino que prefiere ir a lo concreto, decir, a ver, ¿de qué se trata esto? Entonces, es por eso que nosotros decidimos llamar lead a estas personas que prueban el sistema y ahora les voy a contar qué hacemos con esos leads porque claramente la barrera de entrada que pusimos es muy baja. Cualquier persona puede crear una cuenta en fudo sin ningún compromiso. Esto es una gran oportunidad, pero puede ser una gran desventaja porque de alguna manera puedo autocontaminar mi funnel con personas que realmente no son buyer persona y no están interesadas en mi solución. Entonces, es un juego un poco estratégico que viene del famoso crear, medir, aprender en decir, bueno, ¿de qué manera diseñamos nuestro proceso comercial? Pero es muy válido lo que comenta Andrés. En muchas empresas el lead es un dato de menor valor que requiere un trabajo tal vez del equipo comercial o también del equipo de marketing para nutrirlo, lo que se llama el lead nurturing, que es esa nutrición de leads para tratar de aumentar su valor comercial. En nuestro caso no nos hace falta tanto eso y nos alimentamos de personas que crean una cuenta de prueba en nuestro sistema. Una pregunta más que hace Pablo, dice, si el usuario, no sé si lo conocen de estar ahora o después, dice, el usuario eligió la prueba y a los 30 días se bajó. ¿Exploran las razones? ¿No los vuelven a buscar para tratar de volver a convertir? ¿Sale de la lista de leads de manera definitiva? Sí, ahí les voy a contar un poquito cómo hacemos eso en el funnel. Obviamente, todas esas oportunidades o prospectos que ya ingresan en nuestro flujo comercial, nosotros, bueno, técnicamente son los famosos lost, es decir, son cuentas, son personas que son descartados en las distintas etapas del funnel y ahí les voy a contar un poquito lo que se suele hacer. No tiene una efectividad muy grande porque ya van a ver que trabajan bastante sobre la efectividad de los prospectos y de las oportunidades que sí avanzan, pero sí eso es un stock de oportunidades que uno puede nutrir. Lo que normalmente se hace para responder esta pregunta es con todos esos loss que nosotros obtenemos del funnel que salen del proceso porque abandonan en algún momento la prueba, son materia prima nuevamente de marketing para desarrollar un proceso de nurturing, es decir, un proceso normalmente automatizado que se puede implementar muy bien en email marketing y lo que se trata es de hacer un drip que de alguna manera es un flujo automatizado de envío de mails y tratar de que esa persona con ciertas propuestas o call to action reaccione a la pauta o a la propuesta y podamos realimentarlo en el proceso pero la efectividad por lo menos en nuestro caso no es muy alta lo hacemos pero sí pueden haber otros productos que tengan más oportunidades bien, perfecto bueno, ahí está ahora vamos a ver lo que es el equipo de Inside Sales ¿no? cómo uno puede armar un equipo para comercializar una solución de software como esta en distintos países por ejemplo ¿qué es lo que hicimos? fíjense la estructura y aquí donde está remarcado el bloque azul que sería el equipo comercial el equipo de Sales está compuesto principalmente por dos roles fundamentales también en mi experiencia el famoso SDR el SDR hay dos modalidades puede ser un SDR del tipo Inbound es decir que aplica su rol para tráfico que ingresa o puede ser un SDR del tipo Outbound que por ejemplo puede aprovechar una base de datos y hacer gestiones para tratar de alimentar las primeras etapas del funnel y generar leads o no tanto leads sino más bien prospectos que avancen en el proceso comercial el SDR es la abreviatura de Sales Development Representative Sales Development Rep de modo abreviado es la persona que normalmente trabaja en las primeras etapas del funnel y una de sus actividades o su rol fundamental es el de scoring ¿qué significa un poco scoring? esto lo hablábamos los otros días con Andrés el scoring es un proceso de calificación de leads es decir imagínense el funnel en donde llegan todos los leads que nos provee marketing y esta persona en este rol de SDR lo que hace es hacer inicialmente lo que se llama el online prospecting es decir trata de investigar a todos esos leads de los cuales tiene información por ejemplo tiene su mail tiene su teléfono o tiene el nombre trata de hacer una prospección online para juntar información y aplica un criterio de clasificación basado en dos dimensiones la primera dimensión se llama scoring y el scoring tiende o intenta medir el grado de interés en la solución de esa persona y lo segundo es el grading el grading está asociado al análisis del perfil de esa persona entonces imagínense el SDR recibe leads los investiga los prospecta de modo online los busca en las redes trata de cruzar su mail por distintas herramientas de prospección y una vez que cuenta con esa información aplica el criterio de decir bueno a ver esta persona tiene verdadero interés en esta solución o puedo determinar que esta persona tiene potencial comercial bien si detecta que tiene potencial obviamente lo va a calificar esto hay una escala se podría regir en una escala o directamente se podría regir en una acción dentro del proceso y lo otro es el grading es decir esta persona está asociada a un negocio gastronómico o es una persona que creó una cuenta en fudo porque no podía dormir o porque le interesaba ver de qué se trataba entonces teniendo esas dos bases de información esta persona decide si ese lead se transforma en lo que se llama técnicamente SQL que significa Sales Qualified Leads es decir que es un lead calificado por ventas y se transforma en ese paso de SQL se transforma de lead a prospecto entonces acuérdense en el flujo que habíamos hablado que eran esas cuatro estadios lead prospecto oportunidad cliente ya estamos avanzando al segundo estado entonces esta es la función principal del SDA a partir del SQL surge otro rol muy importante en este proceso que es el account executive el account executive se podría definir como un un closer es decir es una persona capacitada y con la habilidad necesaria para hacer un buen onboarding el onboarding recuerden que es el acompañamiento de un usuario por respecto a una aplicación a un sistema y también es una persona capacitada para desarrollar una negociación pero recuerden que en este concepto de inside sales no necesitamos vendedores esto es un concepto muy interesante y muy poderoso aquí acuérdense que estamos hablando de personas que son del tipo inbound es decir que vienen a nosotros a nosotros compañía no nosotros vamos a ellos esto es muy importante entenderlo porque este tipo de venta que nosotros estamos planteando y que se utiliza en fútbol por ejemplo es una venta del tipo pool no es una venta del tipo push en la que yo tengo que empujar a esta persona o tengo que convencer a esta persona con un vendedor para que adquiera mi solución sino que al contrario esta persona manifestó interés y yo estoy administrando su interés y acompañando su interés en este proceso de onboarding para que esa persona se transforme en cliente entonces aquí tenemos la primera división de roles el SDR y el Account Executive que ya vamos a ver cómo se complementan en la gestión del funnel y lo que sigue fíjense los otros dos bloques dentro del equipo comercial tenemos los Account Managers que obviamente son personas que administran las cuentas pero esto es un proceso más avanzado acá ya estamos hablando de clientes es decir administran las cuentas de clientes por ejemplo tema pagos tema facturación tema consultas administrativas bueno el acompañamiento de toda esa interacción que pueda tener la persona pero ya en un estadio de cliente con nuestra empresa en donde nosotros tenemos que estar preparados y organizados para eso y finalmente fíjense el último bloque dentro del equipo de Sales tiene Customer Success esos Customer Success Managers son las personas que van a hacer ese segundo onboarding porque justamente cuando nosotros en este proceso adquirimos un nuevo cliente probablemente y esto pasa en todas las empresas ese cliente en ese momento que se transformó de oportunidad a cliente en el 99% de los casos esa persona no ha cumplido aún sus expectativas en relación con nuestra empresa entonces es necesario desarrollar esa esa relación con los clientes aquí es donde se habla del diseño de la relación con los clientes para todo ese proceso que apunta a aumentar esa métrica que les comentaba hace un ratito que es el famoso Lifetime Value es decir que esa persona permanezca con nosotros en el tiempo pueda cumplir sus expectativas y nos genere una oportunidad por ejemplo de hacer upselling entonces ese es el equipo esos cuatro bloques son los roles principales de un equipo de Inside Sales pueden haber variantes pero este es el esquemita les quería mostrar un esquema básico y obviamente dentro de este equipo de Inside Sales hay dos socios estratégicos fíjense uno a la izquierda otro a la derecha el primer socio estratégico claramente es marketing ¿no? es mi socio ultra estratégico ¿por qué? porque marketing me va a dar la materia prima que yo necesito que son los famosos leads para desarrollar mi proceso entonces marketing como definición rápida y concreta como misión de su equipo ¿qué debe hacer? debe conseguir leads en el mayor volumen posible de la mejor calidad posible y al menor costo posible esa sería la definición más simple y concreta de marketing es en definitiva lo que hace marketing ¿sí Andrés? no no me reí pero sí de hecho siempre es un tema recurrente marketing y ventas la calidad de los leads y todo eso ahí al respecto dejaba contar que hay un libro que a mí me gustó mucho que se llama The Sales Acceleration Formula que lo escribió uno de los founders de Hotspot que te habla mucho de cómo hacer lo que es un SLA un Service Level Agreement de que bueno ¿cuáles son las condiciones? porque para que marketing cumpla sus objetivos digamos desde ventas que yo tengo que tener y también ¿qué marketing espera de ventas? por ejemplo no sé que me atiendas los leads en menos de un día porque a veces los leads siempre está la pelea no los leads eran malos bueno ¿cómo los atendiste tres semanas? el SLA que comentabas Andrés me das pie para hablar breve del otro bloque el otro socio estratégico que tengo a la derecha en mi caso que es Customer Service Customer Service es quien gestiona ese SLA ¿no? ese Service Level Agreement que de alguna manera el compromiso que yo adquiero de cómo voy a atender a mis clientes y también no clientes atención Customer Service que no se malentienda no es solamente atención de clientes esto normalmente tiene la forma de un Contact Center Customer Service y Contact Center es el punto de contacto el primer punto de contacto de una compañía a donde llega todo el tráfico entonces ¿aquí qué llega? llamados telefónicos tickets de soporte reclamos felicitaciones dudas llega todo y es un socio estratégico de este modelo por eso este modelo así como lo ven en bloque tiene dos socios estratégicos que son Marketing y Customer Service que es esto que decía Andrés Marketing está muy relacionado al SLA y Sales también está muy relacionado al SLA porque todo el bloque concreto está tratando de generar una experiencia que aporte valor al usuario entonces esto tiene que ser horizontal Marketing es horizontal Customer Service es horizontal y Sales es también horizontal porque se dividen estos dos frentes que son adquisición para atraer nuevos clientes y desarrollo o Customer Success como queramos llamarle que es desarrollo de clientes activos entonces los tres bloques o los tres sectores de esta compañía están alineados y están trabajando en toda la línea que es el tiempo de vida de nuestros clientes que empieza por la etapa ADNN y termina en el último día del uso de nuestra solución ¿Estamos bien ahí? Perfecto Hay una pregunta que me parece reinteresante de Ignacio que dice en qué momento y me gustaría conocer tu experiencia acá también si tuvieron que hacer esto que es en qué momento barra volumen de tráfico es recomendable incorporar al SDR o sea me imagino que los procesos normalmente empiezan con ejecutivo de ventas pero cuando el volumen o algo empieza a colapsar empezás a hacer esta división con SDR no sé si vos tuviste un momento cuando lo empezaron a hacer o lo consiguieron así Sí ahí les cuento y para eso les voy a mostrar un poquito para responder esta pregunta voy a avanzar un poquito en la historia como les decía esta es nuestra página nuestra propuesta concreta o el call to action es que prueben la aplicación fíjense el formulario de creación de cuenta es muy sencillo no pedimos por ejemplo datos de una tarjeta de crédito o asociamos con esto a un compromiso sino que simplemente pedimos tres datos que son el nombre del negocio que podría ser falso un teléfono que podría ser falso también y lo único que debería ser real y verdadero es el mail porque el mail lo van a usar como autenticación para poder activar su cuenta así que fíjense que la barrera de entrada es muy baja y tampoco hay ninguna limitación en la cantidad de cuentas que se puedan crear o sea que esto realmente fluye bastante y está pensado para que sea bien simple ¿qué sucede a partir de ahí cuando una persona crea una cuenta? y acá voy a responder la pregunta de recién claramente para tener un proceso comercial del tipo inside sales optimizado uno debe usar no hay no hay negociación aquí claramente un sales CRM o sea debe usar un sistema de administración de oportunidades de leads como le quieran llamar en el caso de FUDU usamos PIDRIDE esto es una herramienta de mercado hay otras existe Hotspot existe Salesforce existe no sé puede ser Microsoft Dynamics hay un montón de herramientas no sé si una mejor que otra pero bueno son herramientas perfecto concepto de CRM herramientas sí yo siempre digo y acá acotación las herramientas no me hacen mecánico para ser mecánico primero tengo que hacer un curso de mecánico y después me compro las herramientas normalmente nosotros tratamos de hacer al revés o sea buscamos la mejor herramienta porque la mejor herramienta nos va a hacer buenos y la realidad no es al revés pero bueno dato al margen bueno un poco qué es lo que pasa una persona crea una cuenta acá y esa cuenta se autorregistra en la primera etapa de nuestro funnel comercial a través de esta herramienta y lo vemos de esta manera fíjense que este es nuestro funnel en este caso estamos viendo el funnel del mercado de Chile en donde el funnel está acostado está así horizontal la parte alta del funnel es la que está a la izquierda nuevas cuentas fíjense que la etapa siguiente es la etapa que se denomina SQL de lo que hablábamos recién Sales Qualified Leads y a partir de ahí empieza la etapa de desarrollo comercial acá está la respuesta a lo que preguntaban recién ¿dónde juega el SDR? bueno claramente el SDR juega en la primera etapa del funnel y se encarga de mover leads de la etapa 1 a la etapa 2 a través del proceso de scoring y grading es decir es el primer gran filtro que aplicamos en nuestro proceso comercial y esto es absolutamente clave o sea ustedes me preguntaban recién ¿en qué momento decidimos incorporar un SDR? el SDR es fundamental cuando uno de alguna manera pudo validar la solución y empieza a querer escalar el modelo es decir empieza a querer escalar en ventas en volumen y sobre todo en performance recuerden que en el modelo de Insight 6 estamos hablando de personas con una notebook en cualquier lugar del mundo acá no estamos hablando de una persona que tenga que ir a visitar negocios que tenga que tener habilidades comerciales no acá estamos hablando de una persona que tenga que esté bien formada y bien capacitada en un buen criterio de clasificación que es un criterio también dinámico que voy a ir ajustando a medida que voy a ir aprendiendo también de mi solución y de la respuesta de mercado de mi solución esto que se llama el Product Market Fit es decir este fit de mi producto en el mercado voy a ir ajustando mi proceso de clasificación pero esto es fundamental y ya lo van a ver en el resultado entonces ¿en qué momento debería incorporar un SDR? la respuesta es en el momento en el que el volumen lo justifique porque claramente un SDR si no tiene volumen de leads no tiene mucho para hacer la primera respuesta sería en el momento en el que haya volumen de leads y en el momento en que la empresa decida escalar es decir en el momento en que la empresa decida invertir más fuerte en marketing decida apostar a una estrategia de lead generation fuerte que me va a traer volumen de leads y en donde yo me estoy preparando para empezar a obtener clientes en volumen entonces si esto lo van a hacer desde el día uno desde el día uno deberían tener un SDR y un modelo definido en base a esta forma de operar y lo que sigue fíjense en este funnel acá estamos viendo el ejemplo concreto fudo acuérdense que otra empresa podría tener un funnel distinto con distintas etapas bueno obviamente esto responde a la solución al customer journey que uno diseñó es decir como yo me imaginé que mi cliente va a fluir dentro de mi funnel y en este caso dijimos el SDR nos clasifica y el account executive es nuestro closer es decir es la persona capacitada para acompañar para nutrir para hacer onboarding y para que esta persona se transforme en cliente fíjense en la última etapa que vemos acá próximos a convertir son cuentas que están en una etapa ya muy en ese caso son oportunidades es decir el SDR trabaja con leads los pasa a prospectos prospectos sería esta etapa intermedia y a partir de probando el sistema y próximos a convertir ya hablamos de oportunidades entonces la tasa a medida que la persona avanza la posibilidad o el porcentaje de cierre aumenta aumenta mucho y en próximos a convertir podemos llegar a un porcentaje aproximadamente el 90% o sea si nosotros decimos las personas que logramos llevar esa etapa del funnel podemos asumir que entre el 85 y el 90% de esas cuentas se van a transformar en clientes ¿estamos bien ahí? perfecto creo que eso vas a justo contestar después pero Daniel pregunta eso de tanto es preguntado de porcentajes de conversión creo que justo había un slide de eso pero es ¿qué porcentaje suele pasar de nuevas cuentas de SQL? y ¿qué porcentaje pasa SDR a AE? así que ahora creo que lo vamos a ver hay muchas dudas con eso con conversiones bien fíjense esta foto fíjense este funnel de nuevo que está acostado y esos dos roles que están divididos etapa 1 etapa 2 SDR etapa 3 4 y 5 Accounted Executive bueno ahora vamos a responder a esto y vamos a ver qué pasa en esas etapas fíjense esta es la performance del funnel ahí tienen las 5 etapas y este es el famoso 33% que hablábamos en la presentación que es verdad acá no había una presentación ambiciosa sino que esto se logró también con un proceso de mucha optimización esto nos llevó algunos añitos lograrlo pero esta es la performance que están viendo aquí de la unidad de negocios de Fudo en Chile 2019 al 31 de diciembre del 2019 esta es la métrica obtenida de Piedra de la efectividad en conversiones anuales del funnel fíjense en la etapa 1 en donde recibimos los leads estas personas que crean cuenta nosotros nos pusimos como objetivo trabajar en la calidad de esos leads por ahí calidad no me gusta mucho utilizarlo pero sí en la aproximación de esos leads a nuestro buyer persona ahí me gusta más para que pudiéramos tener una efectividad de por lo menos el 40% de conversiones de la etapa 1 a la etapa 2 entonces ese fue el desafío del año 2019 y como verán acá logramos superarlo y afortunadamente cerramos el año con un 62% de efectividad de conversiones de leads a prospectos ahora atención ustedes dirán bueno bárbaro ustedes gestionaron aproximadamente unas 1600 cuentas unas 1600 personas que probaron el sistema y lograron calificar el 62% de esas a prospectos bárbaro SQL ahora fíjense lo que pasa en la etapa 2 en la etapa 2 hay un 41% de lost eso responde a la pregunta de hace un ratito de decir ¿qué pasa cuando tenemos un lead calificado que abandona el proceso? bueno eso es el 41% que está acá eso es materia prima de una campaña específica de nurturing de marketing y esa campaña sí tiene una efectividad un poquito interesante mucho más interesante que la de acá arriba porque estas personas que fueron lost en etapa 1 son personas que no eran perfiles o sea eran personas de las cuales no pudimos detectar interés y tampoco pudimos detectar perfil adecuado entonces los descartamos obviamente muchos de estos que están acá los pagamos porque son fruto de una campaña por ejemplo de SEM de Google Ads por ejemplo son clics que pagamos pero bueno es parte del CAC del costo de adquisición estos prospectos ya no hablo de leads acuérdense que acá hablamos de prospectos si son oportunidades para gestionar pueden ser oportunidades para llamar por teléfono pueden ser oportunidades para escribirles por Whatsapp nosotros acá les aporto un dato usamos muchísimo Whatsapp nosotros usamos Whatsapp desde el 2014 por ahí 2015 como principal canal de comunicación y les diría que la relación es 90-10 90% Whatsapp y 10% repartido entre teléfono y mail o sea para que tengan una idea de cómo hacemos la gestión y cómo administramos las interacciones muchísimo Whatsapp a partir de acá haciendo un buen scoring y un buen grading fíjense que descarto el 41% de esas oportunidades normalmente esto lo hace el SDR y fíjense la performance del account executive la performance del account executive en los procesos de onboarding y de desarrollo de esos prospectos es altísima pero ¿por qué es altísima? porque hicimos un trabajo previo de filtrado y pusimos toda nuestra atención en oportunidades que realmente tienen valor comercial entonces el tiempo de nuestros account executive se aprovecha al 99% ¿por qué? porque trabajan sobre oportunidades concretas acuérdense que nosotros logramos atraer personas a nuestro sitio esas personas confirmaron su interés creando una cuenta en Fudo pasaron por un filtrado que genera este SDR y ese SDR nos dejó una base de datos limpia y pura de oportunidades concretas para desarrollar y fíjense que la oportunidad alcanza si lo medimos acá en performance casi el 90% 88% fue la efectividad de este proceso en el año 2019 en el mercado de Chile y esto es lo que nos llevó a poder concretar una conversión esto es adquisición de clientes del 33% sobre el volumen total de leads que generamos en el año esto realmente es como les digo fruto de un proceso de iteración bastante importante hubo mucho prueba y error acá hubo mucho ajuste pero esto es totalmente factible esto se puede hacer con Inside Sales un poco el mensaje que les quiero transmitir diseñando un buen proceso administrando bien los roles y entendiendo bien el poder que tiene recibir leads estudiar esos leads hacer una prospección online calificar esos leads y complementar el rol del SDR con un rol muy complementario como es el de Account Executive formando equipos muy complementarios se puede lograr esto y un dato más esto mismo que nosotros hacemos en este caso para el mercado de Chile nosotros utilizamos un esquema de pods es decir nosotros utilizamos funnels por países está el funnel de Argentina está el funnel de Chile está el funnel de México está el funnel de Colombia cada uno de esos funnels se alimenta de leads locales y cada uno de esos funnels tiene un team asociado por detrás dentro de nuestro equipo Inside Sales y Fudo tiene un team Inside Sales MX un team Inside Sales CO que es Colombia CL y AR ¿y qué es lo que son estos teams? normalmente son pods son desagregados de nuestro headquarter o estructura principal desagregados comerciales ¿qué son? son principalmente un SDR un Account Executive podría ser un Account Manager y normalmente es un rol más que inventamos nosotros que le pusimos como nombre Onboarder que es una persona que colabora tanto con el SDR como con el Account Executive para hacer un Onboarding más específico por ejemplo capacitaciones videollamadas respuestas a consultas más bien complejas entonces todo eso lo podemos derivar a este tercer rol que compone el equipo y que se dedica principalmente a aportar valor y aportar conocimiento en las distintas etapas del Buyer's Journey ¿cómo estamos hasta ahí Andrés? Perfecto hay muchas preguntas no sé si estás para responder algunas tal vez sí primero Juan Pablo está preguntando si no es un costo altísimo estar calificando leads malos con ese modelo de todos los leads que se registran son leads a calificar No te diría que al contrario sería una pérdida de tiempo no calificarlos y tratar de hacer gestión sobre todos te diría que ahí la respuesta es al contrario obviamente es un costo pero es mucho más costoso no hacer una calificación y entender a todos con el mismo potencial porque la efectividad de las campañas o de las acciones que vaya a hacer sobre esa base van a tener muchísima menos efectividad esto es un modelo no inventado por mí esto es un modelo que han implementado muchas compañías que implementan este modelo y el scoring en etapa inicial del funnel es algo muy muy común y les recomiendo utilizarlo realmente no lo vean como un costo sino veanlo como un beneficio Sí, no incluso quizás si te da muy baja esa calidad hay un review a las campañas y cuáles son las cómo negativizar por ahí keywords Exactamente el SDR es fantástico para un equipo de marketing los equipos de marketing aman a los SDR porque es la fuente de información o sea es la persona que está procesando todos los leads incluso bueno uno puede hoy existen mil formas pero uno puede claramente etiquetar los leads lo que permite también identificar la fuente de los distintos leads entonces uno puede hacer una auditoría de leads y decir bueno a ver los leads de fuente Facebook no están funcionando bien o los leads de fuente Google Ads no están funcionando bien o los leads de Google Ads campaña 3 no están funcionando bien entonces esa campaña la apagamos la negativizamos ajustamos las keywords se pueden hacer muchas cosas realmente es muy muy interesante este rol de SDR y les súper recomiendo los que no lo tengan que lo exploren a mí dejarme compartir una experiencia con eso que es interesante es yo hoy desde este año el equipo la persona que hace marketing que hace AdWords se sumó a mi equipo y las reuniones semanales todos los martes tenemos reuniones semanales que hasta está incluso Inside 6 y lo interesante es que SDR primero que estableces un vínculo entre el SDR como que si no te es una instancia para mí semanal de que puedan tener un vínculo ya con eso la calidad viene mala el peor que viene mala no están todos buscando listo entonces ya marketing sabe eso tuvimos una experiencia el año pasado que un poco fue que estamos como separados en diferentes equipos y costó mucho más eso incluso generó conflictos bueno está el tema del SLA también y esto para mí fue una muy buena solución porque Luig la persona es como habla con José con Ana bueno con Fede ahora que son los SDR y el ajusta así que lo súper recomiendo de que eso de establecer también las condiciones para que por lo menos o haya una reunión semanal entre marketing o cada dos semanas entre marketing y SDR totalmente de acuerdo acá Ignacio ¿qué tan experto de producto tiene que ser el SDR? ¿alcanza a conocer un poco los pains para calificar y reenviar? totalmente totalmente y acá también es muy estratégico definir muy claramente ese famoso buyer persona acuérdense este término técnico pero ese buyer persona es nuestro cliente y tratar de entenderlo lo más posible o sea el SDR tiene que tener clarísimo cuál es la necesidad del buyer persona y cuáles son esos pain points que yo con mi solución voy a ir a resolver porque justamente va a calificar entonces por ejemplo les pongo un ejemplo rápido un SDR de fudo por ejemplo podría descartar en etapa uno un negocio que haga venta no sé o que haga producción de alimentos y necesite controlar esa producción de fábrica para alimentar locales es un caso común por ejemplo una fábrica de no sé de productos de panadería que produce y necesita abastecer sus locales con esa mercadería fudo no resuelve eso o sea esta persona va a tener una necesidad de control de producción de control de recetas e ingredientes en la producción y de alimentación de una red de locales fudo no resuelve eso entonces el SDR esa persona no la va a dejar avanzar en el panel porque va a ser una pérdida de tiempo para la count executive entonces es muy claro que entienda el producto lo que se busca resolver y las necesidades de la persona que está del otro lado hay una pregunta vinculada a eso y por ahí también Nacho está Ignacio tiene esa duda si por ejemplo un lead que te pregunta su sistema si yo tengo un caso que y puedo integrarme con tal cosa como eso crees que el SDR debe tener ese conocimiento tan a fondo o decir che que califique que vea que está bien y que lo pase y que eso lo vea con ejecutivo vos como lo ves eso si acá lo importante de eso obviamente es importante estar que obviamente tanto el SDR como el account executive estén bien al tanto del alcance del producto y de las actualizaciones o posibilidades del producto es muy importante pero acuérdense que acá al usar un CRM lo bueno que tiene esto es que uno puede crear la historia clínica de esa persona de cada una de esas personas entonces el SDR lo que debería hacer en ese caso es dejar registrado la necesidad que detectó de esa persona para el desarrollo posterior de esa cuenta entonces probablemente no sea el SDR sino que sea el account executive el que tal vez se ponga en contacto con producto para analizar un requerimiento específico y ver si la empresa tiene capacidad de respuesta o no pero el SDR en ese caso lo que debería hacer es registrar esa información que forma parte de su historia clínica de la cuenta y hacerlo avanzar esa sería la forma que yo recomiendo para esto Sí, sí, sí Sí, yo y eso ustedes no sé algo me habías contado el otro día pero también para mí es clave la documentación de hecho es un desafío que estoy teniendo hoy yo porque también o sea no solo que esté documentada las preguntas y las respuestas típicas y un script y todo eso de lo típico que te puede suceder pero también es cómo generar la actitud para que el equipo mismo sea los que colaboran ellos con los contenidos porque a la larga la operación la hacen ellos y uno cuando yo ayer estuve embarrándome un poco y dije uy todo esto lo tenemos que poner en la documentación y es como que es súper interesante eso también para mí generar esa actitud totalmente totalmente y sí uno al registrar información en el CRM si lo hace de forma ordenada lo que gana miren todos esos rojos que están viendo aquí en la imagen hay muchísima información que uno puede procesar allí justamente para optimizar el proceso entonces es fundamental el registro de información eso es una pelea no sé si una pelea pero un debate permanente del volumen de información que registramos en el CRM si me preguntan a mí a mí me gustaría encontrarme con muchísima información y dedicarme mucho de lo que tiene esto es el análisis de datos así que en volumen esto empieza a ser una especie de big data pero es muchísima información hermosa para optimizar el proceso realmente si hago preguntas Max el AE cierra en promedio 8 o 9 de 10 o sea 8 o 9 oportunidades de 10 sí va más 9 que 10 más 9 que 8 digamos sí sí pero acuérdense que son prospectos filtrados por eso la efectividad es tan alta y uno la alarma en este caso debería ser que eso no suceda eso es lo bueno que tiene este modelo el SDR y el Account Executive son muy complementarios entonces si yo tengo una expectativa de efectividad de conversiones del SDR y tengo una expectativa de efectividad de conversiones del Account Executive concretas y validadas después es muy fácil administrar esto imagínense en esto que yo les comentaba de los pods en donde hay un equipo MX hay un equipo CL hay un equipo CO si yo entiendo bien los conceptos y tengo un proceso que es el mismo el mismo que ocupan todos es fácil detectar cuando un SDR no está funcionando bien o marketing no está funcionando bien para un mercado y el SDR no está recibiendo los leads que debería recibir o un Account Executive no está funcionando bien y tengo un cortocircuito entre un SDR y un Account Executive que debería ser un enroque de roles y encontrar la mejor combinación SDR Account Executive entonces sí realmente conocer las efectividades de conversión por rol es fundamental excelente el caso de Chile se dice ¿cuál fue el porcentaje de costo de adquisición versus Lifetime Value que tuvo ese departamento? sí acá les quería avanzar un poquito dale si querés avanzar un poquito pues seguimos con preguntas dale les dejo este grafiquito que a mí me gusta mucho usarlo porque ejemplifica cómo es el modelo SAS y acá ven las métricas acá tienen el CAC acá tienen el Payback del CAC acá tienen el Lifetime Value el Churn y el Ticket Medio representa la forma de esta curva de área verde esa curva si hay inclinada como la están viendo ahí significa que el Ticket Promedio o el Average el AVG que usamos en este modelo va siendo incremental en el tiempo de vida del cliente esto sería lo ideal esta foto sería lo que uno quisiera lograr obviamente para lograr esto hay que hacer varias cosas pero fíjense para entender acá el concepto del CAC siempre en un SAS es un costo hundido acuérdense que siempre el CAC yo nunca en un SAS que eso es una particularidad del modelo nunca voy a recuperar el CAC con una primera suscripción jamás porque si no mi modelo está mal diseñado o sea hay algo raro ahí por ejemplo si mi CAC es de 100 dólares y mi Ticket Medio es de 30 eso significa que cuando yo convierta un nuevo cliente y me ponga feliz eso significa que mi felicidad significa una pérdida de dinero para la empresa porque yo invertí en adquirir ese cliente ahora ese cliente tiene que tener recurrencia para yo poder recuperar el CAC y poder llegar a ese punto que ven acá que es el CAC Payback sería el punto de equilibrio o el break even como le quieran llamar de un cliente individual entonces la persona me costó 100 paga 30 paga 30 paga 30 y se hace rentable en el cuarto mes entonces atención acuérdense que yo les decía en el modelo SAS es tan importante adquirir como retener y por qué es tan importante adquirir como retener porque si ese cliente se va en el mes 3 yo no recuperé mi CAC yo con esa persona perdí dinero imagínense si eso me pasa en 100 clientes en un mes o sea esto es algo que se los dejo como concepto para aquellos que no lo tienen muy claro el modelo SAS es un modelo que requiere para una buena ejecución de una buena planificación por ejemplo existen las zonas como nosotros las llamamos de no churn por ejemplo los 3 primeros meses para FUDO son zonas de no churn ¿por qué? porque si hay churn en esos 3 meses FUDO pierde plata pierde dinero entonces ¿qué se hace? y se trata de hacer un acompañamiento se trata de hacer un segundo onboarding se trata de preparar el equipo para hacer ese desarrollo de customer success o de account managers que acompañan a esa persona tratando de que no hayan roces o no hayan problemas en esos primeros meses y que el uso de la herramienta sea aporte valor a esa persona obviamente hay excepciones pero se trata de que la zona de no churn la gente no se vaya si se quieren ir que se vayan del mes 4 en adelante eso es lo que se trata y lo que sigue después es la como ven ahí el upsell o el crosssell es la oportunidad es la época más linda de los clientes cuando un cliente ya se hizo rentable y yo ya tengo una relación con esa persona empieza realmente como que florecen los clientes y abren las oportunidades al upselling al crossselling y si no puedo hacer upselling porque hay clientes que no son rentabilizables es ideal mantenerlos entonces una persona que dice mira Federico yo no quiero más nada o sea yo con lo que tengo estoy perfecto fantástico es una muy buena relación también si yo la logro extender en el tiempo entonces no todos los clientes son rentabilizables pero obviamente fíjense el modelo yo si voy a hacer SaaS me tengo que preparar para tratar de rentabilizar a mis clientes ok así que bueno esto se resume respondiendo un poco a la pregunta cuál es la relación entre el lifetime value y el CAC esto es básico del libro y muy propio del SaaS si mi lifetime value en valor monetario es mayor que mi CAC me pongo contento y me pongo muy triste si mi CAC es mayor que mi lifetime value para hacer un ejemplo en el primer caso si mi lifetime value es por ejemplo 100 o no perdón es 300 y mi CAC es 100 el modelo de negocio se valida ¿por qué? porque mi expectativa de generación de ingresos de un cliente es mayor de lo que me cuesta adquirirlo ¿ok? los libros dicen que para validar el modelo de negocios el lifetime value debe ser por lo menos tres veces más grande que el CAC por lo menos para que tengan una idea de relación en FUDO la relación de lifetime value a CAC diciembre de 2019 estaba cerca de 17 es decir que era 17 veces más grande el lifetime value que el CAC lo cual dice muchas cosas y dice también que por ejemplo hay margen para invertir en marketing que se podría traer mayor volumen de leads y mantener la proporción lo cual no es nada fácil pero de alguna manera es una métrica que uno tiene que estar mirando permanentemente para chequear si la forma de operar es la correcta ¿se entiende? Perfecto no sé cómo venís de tiempo o si querés seguir avanzando igual siguen cayendo preguntas así que Adelante, adelante estoy perfecto ¿se hay tiempo? Bueno Mariano ¿cómo se evita marear al DIT teniendo varios interlocutores en el proceso? ¿cómo garantizás un buen traspaso entre SDR y Atomtex que te está buena la pregunta? Bien bueno eso fue también un debate interno un fudo importante yo ahí soy esto personalmente esto es muy opinión Federico yo creo que mientras más canales o más contactos de personas tenga un lead o un prospecto en su desarrollo para mi experiencia mejor yo no he podido o sea no he detectado que eso sea contraproducente sino todo lo contrario un poco pensando en el modelo de omnicanalidad esto que hoy en día está tan vigente en donde la persona debe relacionarse con una empresa por el canal que le resulte más cómodo me parece que mientras más canales yo como empresa pueda habilitar y sea capaz de administrar atención habilite y sea capaz de administrar no tiene sentido habilitar canales si no los voy a poder administrar eso hay atención con eso pero si los puedo administrar mientras más canales de comunicación pueda abrir yo he tenido la experiencia de que un lead o un prospecto fluye mejor el cambio de interlocutor no lo he visto como algo al revés nosotros lo usamos en algunos casos en los que una negociación o un cliente se pone difícil usamos el cambio de interlocutor y nos funciona bien así que yo no lo veo un limitante perfecto Daniel dice ¿cuáles fueron las claves para conversiones tan altas más allá de toda la iteración? si te hace algún ejemplo práctico de por qué convirtieron tan bien digamos si volvemos acá a esto yo para mí la experiencia esto se dio un poco por entender la necesidad de la persona creo que esto un poco lleva tiempo alinearse lo mejor posible al buyer journey o sea este viaje que hace el cliente mientras uno lo puede entender mejor ir ajustando y adecuándose de la mejor manera fue para nosotros lo que más resultado nos dio para nosotros fue un cambio muy importante cuando implementamos la dupla SDR Account Executive eso fue hace varios años en FUD y realmente hay dos claves el proceso de clasificación es muy relevante y después en el desarrollo del Account Executive de nuevo entender muy bien cuál es la necesidad de esa persona y ser muy objetivo o sea a nadie le gusta perder el tiempo a nadie le gustan los procesos estándar entonces bueno nosotros tuvimos ahí un proceso que al principio no tuvo tanta escala porque había mucha componente humana por detrás pero sí que nos dio buenos resultados entonces el acompañamiento el entender las distintas etapas demás creo que es la clave para tener una buena efectividad muy bien pregunta más ¿qué porcentaje de clientes abselea o cropselea por ahí sería mi pregunta si tenés más o menos un número sí ahí hay un dato por ahí un poco difícil de medir un poco en el caso nuestro digo difícil de medir porque nosotros en FUD no tenemos al día de hoy la posibilidad de hacer mucho upselling por un tema de producto lo que hacemos más que nada es retención no tenemos de alguna manera hoy como les digo diseñado un producto con una capacidad de módulos o de servicios adicionales que nos permitan subir ese ticket medio entonces no tengo una métrica concreta porque la verdad que el upselling en el caso FUD es poco sí apostamos mucho a la retención y a sobre todo la generación de referrals referidos a personas que se mantienen en el tiempo y nos generan o sea implementamos el concepto del marketing orgánico que eso podríamos verlo después en otro webinar tenemos la base de clientes activos o sea el verdadero activo nuestro para generar nuevos clientes nos sale más barato que hacer campaña de marketing y llega un momento en el que es interesante hacerlo así que nos enfocamos mucho en eso y no tanto en el upselling no tengo una métrica yo por lo menos de FUD de upselling me interesa de eso si tenés aunque sean los titulares de cómo logran estos referidos o sea qué han hecho titulares para no no extendernos que ya estamos casi en horario bien no bueno lo que se hace obviamente vamos al concepto básico o sea nadie va a referir algo que no le haya generado una buena experiencia o sea todo empieza por ahí entonces nosotros lo que hicimos fue tratar de generar una verdadera buena experiencia de uso con el sistema entonces de lo que se trata es de esta línea que yo les decía de tiempo desde el momento que empieza momento que se convierte en cliente y ese desarrollo ese acompañamiento posterior a transformarse en cliente que muchas empresas dejan de lado porque dicen no esta persona ya es cliente ya está listo ya pagó que fluya y la verdad es que ahí empieza lo mejor o sea la verdad es que ahí empieza la oportunidad de construir una relación de aportar valor es muy fácil aportar valor a partir de ese momento y nosotros nos basamos en eso o sea como conceptos básicos es a través de una buena experiencia desarrollamos a esa persona o de alguna manera hasta le consultamos directamente si nos puede referir tenemos un programa de referido muy básico en el que de alguna manera gratificamos a la persona con abonos mensuales bonificados en el caso de que la persona referida por un cliente se transforme en cliente y tenemos un gesto ahí realmente muy transparente que nos ha dado buen resultado en el hecho de decir estimado muchas gracias Juan Pérez que usted nos refirió del negocio tal se convirtió en cliente tal día así que vamos a reconocerle un abono gratis para el mes siguiente parece una tontera pero la persona realmente valora muchísimo ese gesto de la empresa y la transparencia en esa gestión entonces tratamos de difundir esas experiencias a las personas que todavía no nos han referido para decir mira pasó esto con Federico que nos refirió y le sucedió esto así que un poco también como titular extra el manejo de la comunidad nosotros entendemos todos los clientes activos como una comunidad de personas que comparten problemáticas comunes entonces nutrir esa comunidad y actuar como moderador dentro de esa comunidad aportar valor a esa comunidad es una buena estrategia para generar referidos así que después podemos hacer algo más amplio sobre eso pero súper interesante está muy bueno de hecho creo que sos la primera persona que conozco que ha aplicado algo de eso y parece simple digamos obviamente que es una experiencia pero bueno es que lo lograste por ahí muchas veces falta esa parte y nada ya es la mejor venta te la hace alguien que lo usa totalmente por eso nosotros le llamamos yo le puse ese nombre de marketing orgánico porque es marketing pero es orgánico o sea surge de adentro digamos entonces realmente es muy muy poderoso y si uno lo hace bien nosotros todavía no lo hacemos bien pero apostamos a hacerlo muy bien más adelante realmente uno podría pagar marketing de adquisición y manejarse simplemente con el marketing orgánico es fantástico es un concepto muy poderoso bien vamos ya estamos me parece terminando pero dos más que entraron ¿en cuántos meses tienen el lifetime value? o sea me imagino que lo pregunta una persona es el periodo de recuperación el payback period digamos el famoso payback period si hay una métrica más acuérdense que el lifetime value está asociado a una métrica económica es decir el lifetime value es en dinero por ejemplo ¿cuánto es el lifetime value? yo les puedo decir 300 dólares 700 dólares es un valor monetario después hay otra métrica que es el LT que es el lifetime y en nuestro caso el lifetime está en 33 meses de permanencia bien perfecto y después ¿en el costo de adquisición estás incluyendo sueldos de marketing SDR etc? ¿o solo lo que invertís en comunicación? está buena esa pregunta también esa pregunta está buenísima eso es una duda muy común ¿cómo se calcula el CAC? la fórmula del libro la pueden ver hay un montón de data sobre esto pero la fórmula concreta es la sumatoria de los costos de sales o de comercial más la sumatoria de costos de marketing dividido la cantidad de conversiones en el periodo vamos a hacer un ejemplo por ejemplo yo quiero ver cuál es mi CAC de abril entonces tengo que sumar todos mis costos de comercial asociados a ese proceso de adquisición aquí estoy hablando sueldo del SDR sueldo del Account Executive herramientas y hasta podría ser normalmente nosotros usamos también un proporcional de costo de oficina para que tengan una idea eso sería sumatoria de costos de comercial más sumatoria de costos de marketing tengo una persona un recurso humano específico para marketing en mi empresa sí bueno ¿cuánto de su tiempo está asociado al proceso de generación de leads? no sé un 30% bueno 30% del fee o del sueldo de esa persona más inversión en pauta es decir costos asociados a pauta que podría ser Google Ads podría ser Facebook, Instagram lo que fuere de nuevo sumatoria de sales sumatoria de marketing sobre cantidad de conversiones en ese periodo ¿cuántos clientes nuevos adquirimos? 234 listo esto más esto sobre 234 es el CAC perfecto bueno no sé si querés agregar algo más ya me parece que es una clase magistral como nunca que hemos tenido y nunca tuvimos tantas preguntas así que está muy bueno no bueno simplemente dejar abierto el canal la verdad que yo personalmente soy como habrán visto puedo estar una semana hablando de esto soy un apasionado de esto la verdad que es algo que me gusta mucho y cualquier duda que tengan algún caso siempre hay casos puntuales analizar está mi mail ahí disponible si quieren escribirme no tengo problema hoy en día con la situación que vivimos las calls están de moda así que ningún problema hacer un call con alguno de ustedes para ver un caso puntual si les puedo dar feedback o les puedo dar alguna idea así que con gusto ningún problema creo que hay mil cosas más que se podrían agregar pero por ahí no tiene mucho sentido la idea era transmitirle un poco la experiencia y conceptos básicos del modelo así que bueno para mí un gusto grande ¿cómo es el correo para contactarte? mi mail es F Tudela F de Federico Tudela mi apellido T-U-D-E-L-A arroba F-U punto D-O Listo excelente y ese es el principal canal para contactarte el correo si ese es mi mail personal así que los que gusten allí estaremos excelente bueno yo yo voy a cerrar primero gracias porque al final entre todo el tema del horario más allá de eso ya estuviste una hora y media así que y que no tuvo desperdicio así que súper agradecido también agradecer a los que están desde las 11 de la mañana conectados que antes de que te conectes estuvimos charlando eso no está grabado así que se lo llevaron pocas personas sobre cómo fue conseguir ahorros para el webinar este como algunos imprevistos que tuvimos hablamos un poquito de Inbound también así que gracias a todos los que están conectados y que bueno perdón por este tema que fue un error mío del tema del horario así que bueno muchísimas y muchísimas gracias Fede la verdad de nuevo yo seguí aprendiendo sabíamos charlado una hora en la semana pasada o en la anterior y ahora me llevo todavía muchísimo más para aplicar así que mire 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 gracias no por favor buena clase puso alguien así que así que nada cualquier cosa contáctenlo que Fede la tiene como ve la tiene bastante clara bueno muchísimas gracias de nuevo por favor un gusto y bueno saludos a todos gracias por estar ahí y bueno vamos con el Inside Sales que realmente es una bomba para implementarlo y hay muchísimo potencial no es nada de otro mundo vale bueno muchísimas gracias y bueno cualquier cosa les va a llegar el mail con la grabación si quieren ver después todo un abrazo y nos vemos en el próximo webinar o podcast un gusto y nos vemos en el próximo